La vida es un sueño No, no lo quiero 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 Yo soy como las gaiotas Que duela de cuerda en cuento Yo sé que la vida es corta Y a mí que también la leo Y el día que yo me voy No, no voy a llegar a ver Hay que haber justo el curso En tu vida, por tu señal De que estás segura No, no voy a llegar a ver No, no voy a llegar a ver Y el día que estás segura No, no voy a llegar a ver ¡Gracias! 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 Bueno, parece que el tiempo nos ha ido de las manos ¡Una más! Se llama Treinta Cantos, Rodrigo Norico La mamá, la matrimonada, que dejó su pato Treinta cantos, parecitos Mi ranchito me ha abandonado desde que ya fuiste, me quedó morir Y a la sombra que la del naranjo le no me salgamos, pero de los títeres Y a la sombra que la del naranjo le no me salgamos, pero de los títeres El noventa se fue el mar de canto, y siempre se canta igual que mi corazón Y a la sombra que la del naranjo le no me salgamos, pero de los títeres O lo vamos a mirar El noventa, el noventa, cu았avos en tres Y un, dos, C, y el, 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 tres. Treinta caretas y avante te mando Y no he recibido aún sin contestación Será porque no las ha reído Será donde causa ninguna preocupación Y a la sombra que está venjando Donde nos sentamos a masticar ya A lo verde se fue masticando Y se fue secando igual que mi corazón ¡U! 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 ¡U!! ¡U! 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 ¡U!cé! Yo no sé qué contestar porque no sé si no me da Yo no sé qué contestar porque no sé si no me da Yo no sé qué contestar porque no sé si no me da Yo no sé qué contestar porque no sé si no me da Yo no sé qué contestar porque no sé si no me da Yo no sé qué contestar porque no sé si no me da Yo 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 no sé si no me da Nos hace falta uno Por compromiso de familiares no llegó Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con lo que podemos Se llama Mi Gusto, ¿vale? Para que seáis en un grito, ¿vale? Mi Gusto, ¿vale? ¿Quién me lo pintará? Solamente con el cielo me lo pintará Mi Gusto, ¿vale? De la Marte Chiquita O en el sol, o en el aire, el sol El cabo mi Gusto El cabo mi Gusto, ¿vale? 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 Música Música ¡Suscríbete! y que nos tiro el sorprendido con pobres 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 gracias y vamos a darle paso a los lindos si ustedes no hay nuevos cuando anduve como perro de mi todo se burlaba me daba un chico de agüite que todos me pisotearan esos todavía me ofrecieron se tragaron sus palabras Hijo de su pinche madre que culera es la pobreza eres burla de cabrones que se siente mucha verga pero la vida da vuelta sabe que digo la vida ahora ya no soy de antes la suerte está de mi lado de aquellos bolas de ojete que se portaron de gancho ahora me dice pelino lo que gustó de mi hermano del amor que me dio y mi amor de tu alegría que me hagan y me hagan y me hagan y me hagan amiguitos que te salen La vida es a toda madre Sabiéndote la llevar Notas que el pinche dinero Hacen a crecer cambiar Porque valen los de un peso Para el pobre pisotear No me gusta ser culero Como no puedo conmigo Pero hay que estar presente Nunca humillada o maldito Doña Ulita está hacia arriba Mañana te ha escogido Ahora ya no soy de antes La suerte está de mi lado Yo quería volar a su gente Que se portaron viegachos Ahora me dicen penino Lo que gusta usted es mi hermano Una la 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 y la 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 ha Vamos a dar tu papel Señor Grito con el destino Antes y en la noche Que te quiero y te quiero Si lo ves medio dorado Me eres Por el alto que yo 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 Por el alto que yo